Música Vives dentro de mi En el alma te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo Más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Y sin ti yo no vivo Vida yo te amo Más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos De ti yo recibo Vida yo te amo más Siempre por ti suspiro Todo pierde su valor Sin ti no me consigo Vida yo te amo Más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Y sin ti yo no vivo Vida yo te amo Más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos De ti yo recibo Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo Que me estará pasando Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos Que me estará pasando Hay corazón por ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Yo no me lo esperaba